con la realidad. Yo creo que la oposición está buscando un gran evento de violencia. Ellos creen que tienen la fuerza para, a través de un gran evento nacional de violencia, derrocar el gobierno revolucionario e imponer un gobierno contra-revolucionario. Ellos creen y la derecha mundial les ha garantizado que si ellos hacen eso tendrían el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Tengo las pruebas. Tengo las pruebas y las vamos a mostrar muy pronto. Yo creo que mañana el programa de Diosdado Cabello tiene elementos bien interesantes en relación a esto. Tengo las pruebas de que el Fondo Monetario Internacional ha recibido la visita de un grupo de tecnócratas y de pelucones y les han expuesto este plan y les han pedido 60 mil millones de dólares. Y el Fondo les ha dicho que podría prestárselo si derrocan el gobierno revolucionario. Así que el plan no es electoral. El plan de ellos no es electoral. A pesar que algunos de ellos se pongan ropaje y salgan a hacer campaña. Ellos utilizan la legalidad del país para acumular fuerza para destruir la revolución. Yo lo dije y se ha cumplido lo siguiente, Mercedes. Aquí no se va a inscribir ni un solo candidato que esté pero también se va a ingresar que la entitled Gracias.